C.S.S.3 C.S.S.3 trajo nuevos valores para la propiedad display como por ejemplo flex y flex inline vamos a hablar acerca del valor flex ya lo hemos visto en videos anteriores pero vamos a hacer un pequeño repaso su comportamiento es idéntico es idéntico a los elementos en bloque es decir ocupan todo el espacio disponible no permiten ningún tipo de elemento en sus costados ocupan siempre todo el espacio disponible se le puede asignar una anchura y una altura pero con la única diferencia es que crean un entorno flexible es decir sus hijos los convierten en elementos flexibles los llamados flex item y con las diferentes propiedades de flex box vamos a poder manipular ordenar alinear esos hijos es decir vamos a ver esta imagen de acá este es el elemento esta es una caja aquí le hemos asignado la propia display con el valor flex cuando nosotros hacemos esto pues automáticamente los elementos se apilan uno al costo del otro y nosotros usando las diferentes propiedades que nos proporciona flex box vamos a poder jugar con los hijos como vimos en videos anteriores acá tenemos un pequeño párrafo a quien le hemos asignado un color de fondo negro aquí le hemos asignado un color de fondo oscuro tenemos dos enlaces uno al costo del otro y son elementos en línea yo aplicándole vamos a escribir p para aplicar estilos a este párrafo y si le asigno la propia display con el valor flex mira lo que va a pasar guardamos y aparentemente no pasó nada pero para comprobar vamos a darle un clic en este párrafo vamos a computed y acá puedes apreciar el valor display a flex es un elemento flexible o un contenedor flexible ahora sabiendo esto yo voy a poder usar las diferentes clases para poder jugar con estos hijos por ejemplo si le asigno justify el content con el valor a ver space between guardamos mira como los hijos se distribuyen o podría alinearlos al final con flex en guardamos mira como los hijos van al final creo que me dejé entender la propiedad display con el valor flex crea un elemento en bloque idéntico a un elemento en bloque ocupa todo el espacio disponible pero crea un entorno flexbox de tal manera que nosotros usando diferentes propiedades vamos a poder manipular los hijos nada más eso es lo que hace la propiedad display flex también tenemos otra variación que es display con el valor inline flex este valor es idéntico a los elementos en línea pero con la única diferencia es que creamos un entorno flexbox es decir sus hijos vamos a poder manipularlos usando las diferentes propiedades que nos proporciona flexbox por ejemplo mira le asignamos en este caso inline flex guardamos mira como se convierte en un elemento en línea pero con la diferencia es que vamos a poder manipular los hijos usando las propiedades flexbox este valor inline flex es realmente mucho menos usado pero si es que no me entendiste vamos a ejemplificarlo hace que un elemento hace que un elemento padre se convierta en un elemento en línea es decir ya no va a ocupar todo el espacio disponible sino todo el espacio de sus hijos o el contenido que tienen a esta caja como es un elemento en línea no se le puede aplicar ni un width ni un age es decir ni una anchura ni una altura pero como se convierte en un contenedor flexible vamos a poder manipular los hijos flexibles a nuestro antojo vamos a poder alinearlos a la izquierda centrarlos y todo lo que se nos antoje pero el padre el padre se convierte en un elemento en línea de tal forma que otro elemento puede ir a su costado a su costado porque es un elemento en línea este tipo de valor para la propiedad display es mucho menos usado y listo con estos valores para la propiedad display es más que suficiente habiendo entendido cómo se comportan cada una de las cajas dependiendo del valor que nosotros hayamos asignado a la propiedad display pasemos a estudiar las clases que nos regala bootstrap para manipular la propiedad display y la